Hola y bienvenidos a la cocina de esperanza. Hoy vamos a cocinar espaguetis estilo filipino. Este plato solo toma 20 minutos para cocinar y todo lo que necesitas es el aceite, el ajo picado, la cebolla, el carne picada, espaguetis salsa enlatada, ketchup de plátano, salsa de ostras, agua y los fideos. Para hacer la salsa de espaguetis, primero prepara los ingredientes. Pela y pica la cebolla y abre las latas y botes. Luego, caliente la olla en la estufa. Y pon el aceite en la olla. No lo hagas muy caliente. Mantén el fuego lento. Cuando la olla esté caliente, pon el ajo picado y mezcla hasta que se dore. Después, pon la cebolla picada en la olla y mezcla hasta transparencia. Luego, pon la carne picada en la olla y cocina hasta que se dore. Después de cocinar la carne, elimina el aceite sobrante de la olla. Cuando termine, pon la salsa de espaguetis y ketchup de plátano en la olla. Luego, llena la salsa hasta la mitad con agua. Y póngalo en la olla. Después, se deja hervir. Mezcle la salsa para que no se quente. Cuando esté hirviendo, pon una cucharada de salsa de ostras en la mezcla. Prueba la salsa y ajuste a su gusto. Entonces, la salsa de espaguetis está completa. Para hacer los pideos, primero, jerve la agua en la olla. Cuando esté hirviendo, rompe los pideos en dos y póngalos en la olla. Luego, se cuela. Luego, se cuela. Luego, se cuela en la fregadero. Cuando estos dos están completos, serve a la salsa de espaguetis sobre la pasta y disfrútela. ¡Qué chévere! ¡Es muy delicioso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!